¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡No! ¡Me veo! ¡Mierda! ¡Qué mierda hay aquí que no veo nada! Ya no podemos subir ¡Mmm! ¿Cuánto tiempo sin usarla? ¡Wooow! ¡Au! ¡Vale! Creo que sí que hemos ido bien Aviso Núcleo del reactor desconectado Sigue el procedimiento de seguridad Cuando subíamos con el Metal Gear Metal Gear Rex ¡Venga, hombre! ¡Vale! ¡Que intentabas! Aviso, núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Por ahí. No hay más camino, ¿no? No hay más. ¡Ah! ¡Oh! Solo tenemos esto. Aviso, núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Rector del reactor. Bueno. Atención, núcleo del reactor activado. Vale. Ya hemos pasado antes esos ascensores. Genial el reactor. Autoridad Delta. Activado. ¡Ah! 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 ¡Qué asco de lanzamiento de granadas! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Hombre! Voy a subir aquí. No sé cómo se hace. ¡Ah! ¡No! ¡No! Así de perder el tiempo... ¡Oh! ¡No hay de allá! ¡Ay! ¡Qué injusto! Nos hemos quedado sin munición, pero bueno... ¡No! Ahora si a Woody... ¡Tatatata! Ahora que lo pienso, creo que nos saltamos uno de esos armarios... Supuestamente había dos... No hay nada... Ehh... No hay nada... Ehh... 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 No hay nada... Ehh... 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 Ingenieros, supongo que ahora podremos pasar por las puertas... ¡Vuelta atrás! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vuelta atrás! ¡Ya va! ¡Ahhh! ¡Ah! es que increíble el camión de sentido en el aire malditos, malditos todos escudo buen chico, buen chico puerta no, 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 no nadie más pero uno que no me da no 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 bien, 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 bien no 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 buen chico, buen chico y nada más no 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 joder 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 no que susto A venga A saber de donde han salido Ahí va No Castigad a este mortal No me acuerdo a nadie de esto Vaya cerrada Vaya cerrada Vaya cerrada